Hola a todos, mi nombre es Paola García, soy maquilladora profesional y hoy vengo a darles tips y trucos para preparar la piel antes del maquillaje. Estamos acá con nuestra modelo y vamos a comenzar entonces con la limpieza de la piel. La piel se debe limpiar así ustedes se hayan duchado, es decir, el proceso de limpieza de la piel debe hacerse en la mañana y en la noche, entonces después de la ducha van a comenzar con los pasos que yo les voy a indicar. Yo sugiero que para la limpieza se use agua micelar, entonces por ejemplo ya se acaba de bañar y con un pomito y agua micelar de cualquier marca se vuelvan a pasar para quitar los residuos sobre todo de pestañina, delineador y productos que son a prueba de agua que se pueden quedar después del baño. Durante el baño es bueno también usar jabones dermatológicos especiales para la piel dependiendo del tipo de piel que ustedes tengan. Si no hay un tip muy chévere cuando la piel es normal que no tenga digamos ningún problema de sensibilidad es usar el jabón íntimo. El jabón íntimo en la piel funciona perfecto porque tiene pH neutro, entonces durante la ducha se bañan muy bien la piel, se pueden comprar unos cepillos faciales que venden y con masajes circulares hacen una especie como de esfoliación suavecita de toda la piel. Después de la ducha entonces estamos limpiando la piel con agua micelar. Hay un producto buenísimo también que se llama acetato de aluminio. El acetato de aluminio también es un buen limpiador de cutis porque tiene un pH neutro entonces nos va a ayudar a hidratar digamos lo suficiente y va a quitar los residuos de maquillaje que quedaron incluso después de la ducha. Es importante digamos para la preparación de la piel y para cualquier tipo de maquillaje que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de piel somos, qué tipo de piel tenemos porque cada producto lo debemos comprar dependiendo de ese tipo de piel. Entonces conocemos que los tipos de pieles son grasa que básicamente la zona T brilla bastante esta zona y adicional tenemos poros abiertos en casi toda la cara con brotes de acné. El tipo de piel mixta que es únicamente brillo en la zona T y tenemos piel seca que es básicamente la piel que cuando nos levantamos no amanece con la grasitud normal sino que amanece tirante siempre. Después de que nosotros tengamos claro qué tipo de piel tenemos entonces podemos digamos que conseguir los productos que nos van a servir para hacer esta rutina que les estoy enseñando. Luego entonces de limpiar todo el cutis con agua micelar procedemos a tonificar. ¿Qué significa tonificar? Después del baño o después de la limpieza los poros de nuestra piel quedan abiertos y limpios. Esa es la teoría. Nosotros tenemos que procurar que esos poros permanezcan limpios. Entonces ¿qué hacemos? Aplicar un producto que nos mantenga el poro cerrado. Yo recomiendo mucho el agua de rosas porque es un producto que es de muy fácil, es muy fácil de conseguir y además cumple digamos que con el efecto de cerrar el poro. También venden agüitas naturales como el agua de amamelis que sirve para la piel grasa o el agua de aloe vera que sirve para la piel seca. Entonces aplicamos después de la limpieza el agua que nos va a servir para tonificar. Entre cada paso de la limpieza pues lo ideal es esperar mínimo dos minutos. ¿Para qué? Para que la piel alcance como absorber todo el producto que tenemos poniéndole encima. Entonces luego de tonificar vamos a comenzar a hacer la hidratación. Vuelvo y repito dependiendo del tipo de piel tenemos que buscar el producto adecuado. Entonces si tenemos una piel extremadamente seca debemos buscar productos que le brinden hidratación a nuestra piel. Si por el contrario tenemos una piel mixta o grasa lo ideal es buscar productos que hidraten pero que hidraten lo suficiente como para que no nos presente brillos la cara pero si en las zonas que podamos tener secas no se hipersensibilicen por no tener hidratación. Entonces lo ideal por ejemplo para la hidratación es usar serum. Los serum dependiendo de la marca pues vienen con con producto sin emolientes o con emolientes productos naturales que van a calmar la y yo lo que consejo es que se aplique mucho en las zonas donde ustedes sienten que es más más seca la piel entonces si la piel es mixta lo ideal es no aplicar tanto producto en la zona donde vamos a brillar pero si por ejemplo los pómulos que es y acá por ejemplo debajo de los ojos que son zonas donde no existen glándulas sebáceas y tienden a resecarse muchísimo y las tendemos como a descuidar mucho cuando tenemos la piel mixta o grasa. Luego de la hidratación, ah bueno para hidratar también hay productos en spray por ejemplo agüitas que vienen con algún tipo de emoliente que ayudan también a mantener la hidratación de la piel dejamos secar un poquito la piel y lo que seguiría sería el primer. El primer es un producto que sirve para matificar en primer lugar para eliminar también digamos atenuar las líneas de expresión y los poros y es un paso opcional. Cuando las personas quieren tener un maquillaje que les dure bastante tiempo o cuando sienten que tienen muchos poros sobre todo en la zona T abiertos hay primers que tienen tratamiento para ayudar a cerrarlos. Pero como digo es un paso opcional porque además puede llegar a ser contraproducente si no se desmaquilla adecuadamente. Al tener un componente que hace que el poro se disimule el producto se queda en el poro y si nosotros no desmaquillamos el poro se puede tapar y puede producirse brotes de acné. Entonces yo voy a poner primer un poquito para matificar. Se pone en la zona T que es donde y es que se nota un montón cuando uno lo aplica. Queda muy bonita la piel, queda más parejita y queda totalmente mate. Se aplica sobre todo en la zona T. Los primers que vienen digamos con algún tipo de tratamiento se pueden también aplicar debajo de la ojera, en la zona como del bozo es donde también tenemos muchos poritos y se debe también dejar reposar un poquito en la piel. ¿Por qué? Porque si ponemos la base de una vez se nos va a mezclar la base con el primer y va a hacer digamos que el efecto de mantener el maquillaje en la piel no sea tan benéfico y tampoco tenga tanta duración. Después de que ponemos el primer vamos a comenzar con la aplicación de la base. En esta preparación lo ideal es hacerlo primero la base y luego aumentar digamos la cantidad de producto en donde haya que corregir imperfecciones. Hay veces que se corrige antes de la base y luego se pone la base pero ¿qué pasa? cuando se corrige antes es porque se va a trabajar con una base mucho más pesada. Entonces lo ideal es solo poner base de más en donde se vaya a corregir. ¿Y cómo se aplica la base? Ah bueno, retomando digamos el tema del tipo de piel también debemos escoger el tipo de base. Las bases digamos que para resumir las bases que tienen algún componente aceitoso pues obviamente deben estar alejadas como de las pieles mixtas y grasas porque nos van a hacer brillar. Lo ideal es que para pieles mixtas o grasas busquemos productos que digan oil free o que no tengan ningún tipo de moliente o aceite. Para pieles secas precisamente buscamos bases que tengan algún acabado luminoso porque se nos van a ver mucho más hidratadas, mucho más jugosas. Pero si por ejemplo le ponemos a una piel seca una base cremosa que sea muy muy pesada debemos tener en cuenta que en la aplicación debemos aplicar un poquito de agüita de la que tengamos de rosas o el fijador que tengamos para que no se vea la piel escamosa porque las bases que son muy muy pesadas también hacen que la piel se vea como seca así sean así contengan emoliente. Entonces las pieles secas digamos que necesitan un tratamiento especial a la hora de aplicarla. Entonces ya digamos que con el sentido común uno busca que la base sea con emolientes sin la piel de uno necesita hidratación y como con un acabado brillante y si por el contrario tenemos la piel grasa pues que no tenga nada de aceites. A la hora de escoger el tono, al escoger el tono de la base también lo que tenemos que mirar es digamos que acabar con el mito de que la base se esté acá. El tono de la base nunca se prueba en la mano que esa cara sea la misma de ese cuello para que no se nos vea ese efecto máscara tan horrible que pasa cuando nosotros compramos la base en un tono diferente. Las bases no se compran ni más oscuras ni más claritas las bases se compran al tono que nos dé el cuello. En la aplicación entonces si tenemos unas bases líquidas lo ideal es aplicarlas con brocha. Lo que pasa es que la aplicación con las brochas tiene que ser mucho más cuidadosa porque si no lo sabemos hacer bien se alcanza a notar la cerda de la brocha en la base. La manera más sencilla de aplicarla es con un pomito de esos pomitos siliconados que venden en las tiendas de peluquero. Esos pomitos se humedecen y con ese se aplica de manera... desde el centro de la cara hacia afuera, toda la base y a toquecitos. ¿Por qué? Porque la piel es un órgano que tiene muchas arruguitas. Si nosotros arrastramos el producto no estamos dejando ningún producto en la piel. Si por el contrario lo hacemos a toquecitos estamos metiendo la base en la piel. Eso va a hacer que la duración de la base sea mayor que la cobertura se vea más bonita, que el acabado sea más natural. Después de acabar con la base ustedes tienen que mirarse digamos si la cobertura de esa base es la que ustedes requieren porque la cobertura digamos que a pesar de que todas queremos vernos naturales todas si tenemos digamos que unas necesidades diferentes entonces hay mujeres que nos gustan la base mucho más ligera y hay otras que nos gusta que la cobertura sea más alta sin necesidad de vernos empasteladas entonces luego de aplicar la base como les decía haríamos las correcciones para que sea solo solo la corrección en el lugar donde necesitamos tapar esas imperfecciones que no sea una capa gruesa de base que nos vamos a estar aplicando entonces vamos a comenzar con las correcciones y las correcciones las voy a hacer con corrector de colores entonces si tenemos unas ojeras muy pronunciadas vamos a aplicar debajo de los ojos un tono rojo o naranja estas correcciones de tono se hacen teniendo en cuenta el círculo cromático el círculo cromático es el círculo que veamos cuando pequeños cuando aprendíamos los colores entonces dependiendo de los colores que queramos tapar a la luz debemos usar el color opuesto si las ojeras son oscuras en el círculo cromático el color opuesto al azul o al morado es el rojo por eso se tapa con una tonalidad rojiza y así también las manchas que tengamos en esas tonalidades oscuras las correcciones son solo en la zona donde queramos tapar las manchitas encima de ese tono rojo se pone un tono beige pero no para quitar el rojo sino para matificar ese tono la aplicación también tiene que hacerse a toquecitos porque además de ayudarnos a penetrar el producto en la piel nos va a ayudar a que el tono de abajo no se corra porque si no lo que estamos haciendo es combinando los dos los dos correctores y finalmente volvemos a dar un acabado con la base humedecemos un poquito la esponjita para que sea más fácil de aplicarla y se dé como una aplicación más natural y a toquecitos vamos tapando esas correcciones que se estaban haciendo es importante sobre todo en esta zona cuando uno corrige la zona de las ojeras que el producto a pesar de que tenga una buena cobertura porque los correctores se llaman correctores porque tienen mayor cobertura que la base sus pigmentos son mucho mucho más intensos sea uno muy cuidadoso de todo el tiempo estar pasando el producto intentando meterlo en las arruguitas de la piel ¿por qué? porque pasa que en estas zonas el producto se suele acumular y marcar de más las arrugas entonces siempre que ustedes se maquillen pueden hacer correcciones de ojeras o iluminar y con el pomito vuelven y repasan no arrastrando a toquecitos para introducir esa base en la piel es importante también recordarles que la base es un producto para emparejar nuestro tono de piel vuelvo y repito para corregir están los correctores pero para para emparejar el tono de piel está la base entonces no intenten comprar una base muy muy pesada para taparse las imperfecciones porque entonces lo que van a lograr es que el efecto se vea como un pastel encima pero que igual los granitos se van a seguir notando también a la base también a la hora de aplicar la base es importante que tengamos en cuenta orejas y cuello llevarla lo más que podamos a la raíz del pelo entonces hay que ser cuidadosos por ejemplo cuando usamos productos en polvo de si se ensucia un poquito el pelo pasarnos después un cepillito para que no nos quede como como unas canitas blancas por el producto en polvo después de haber hecho las correcciones de tono sellamos con producto en polvo y los productos en polvo digamos que tienen dos presentaciones el polvo compacto y el polvo suelto yo aconsejo habitualmente usar polvo suelto porque da un acabado un poquito más natural en el polvo suelto podemos encontrar polvos minerales o polvos translúcidos los polvos minerales son los que tienen algún tipo de tono entonces aumentan la cobertura de la base que tengamos abajo los polvos sueltos únicamente matifica y acá hay un tipo importante y es que nosotros debemos ponernos polvos únicamente en las zonas donde necesitamos sellar correcciones y en donde habitualmente brillamos porque ese también es un error común y es que nos apliquemos polvos en toda toda la cara y resulta que no toda la cara brilla entonces le estamos quitando de pronto hidratación a las zonas que tengamos muy secas lo ideal es aplicar solo en la zona T y de ahí digamos lo que sobre irlo esparciendo para las demás zonas de la cara bueno entonces el polvo translúcido sella perfectamente el maquillaje y aquí hubo un paso que omití y que ustedes no deben omitir habitualmente yo lo omito porque estamos frente a luces y el factor solar del bloqueador puede hacer que ella se vea más blanca de lo habitual es un paso importante para tener en cuenta porque el bloqueador siempre va después de la hidratante al tener un SPF se va a ver un poquito blanco entonces cuando ustedes van a tomarse fotos con flash van a grabar lo ideal es omitirlo si se puede si no entonces ustedes tienen que tener en cuenta que al oxidar la base con SPF se va a ver un poquito más clarita la base entonces lo ideal es que ustedes se hagan pruebas en la casa con selfies con flash para que vean que la base va a ser del mismo tono pero el bloqueador es indispensable y no siendo más la piel siempre les va a agradecer que ustedes se la cuiden va a evitar arrugas prematuras manchitas líneas de expresión y además va a hacer que luzcan el maquillaje durante sus ocho horas laborales o más de una manera impecable los invito a mis redes en Instagram me encuentran con Pau García Makeup Artist y en Facebook Pau García Makeup Artist Bogotá muchísimas gracias y que estén muy bien 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 para ver